por eso es un negocio más completo y está ubicado en Urlingham, fíjate, esta es una calle súper transitada, es la calle General Pedro Díaz, aquí en Urlingham, y en una de las esquinas, esta panadería, lugar a donde ingresaron los delincuentes aprovechándose que todavía estaba la persiana abierta. Fíjate, este es el frente de la panadería, ellos habían ya cerrado porque habían terminado la jornada laboral, bajaron la persiana y quedó abierta, viste, la pequeña puertita que queda acá, pero los empleados estaban adentro. Mira, vamos a ingresar, seguramente estamos viendo el video del momento en que sucedió esto y quedó registrado por las cámaras de seguridad aquí del lugar. A ver, si está Marlén por acá, acá está Marlén, ¿cómo estás? Bueno, indudablemente la pasaron feo, ¿no?, cuando ingresaron los delincuentes, ¿cuántos eran? Dos, dos armados y con casco así. Sí, ¿y ustedes cuántos empleados eran en ese momento? En ese momento éramos cinco, tres mujeres y dos hombres. ¿Y ustedes se fueron para la parte de atrás del local y los varones quedaron adelante? Los chicas quedábamos en la parte de la cocina, una de las chicas vio cuando entraron y corrió para decirnos que nos escondamos. Claro, ¿y es cierto que le gatillaron a uno de tus compañeros? Sí, después que se llevaron la plata, vuelven a ingresar y gatillaron a un compañero, pero no salió el tiro. No salió el tiro, mire. Después, el último que termina de sacar toda la plata, tiró un tiro también. Ustedes trabajan mucho con billeteras electrónicas y a lo mejor el dinero de caja no es muy voluminoso. No, no, no era. Pero bueno, viste, ellos buscaban más, por eso querían más plata y no, no encontró. ¿Vieron mercadería también? No, no, solo vinieron puntual por la plata. Gracias Marlén. Bueno, Eduardo, más allá del mal momento, de la incertidumbre y todo, ese disparo no salió. Los empleados, bueno, resultaron ilesos, pero obviamente que una situación traumática mayúscula con dos delincuentes armados gatillando dentro de esta panadería de Burling. Sí, Diego, aparte está viendo las imágenes, lo hacen arrodillar a uno de los empleados. Casi la misma metodología de un robo que mostró Carlos ayer en una carnicería, donde seleccionaban la carne o los cortes que se iban a llevar. Claro, eso fue en Capitán Bermúdez, en las afueras de Rosario. Las metodologías son muy parecidas y siempre muy violentas, porque lo que buscan es amedrentar y que ninguno se salga del papel que ellos creen que tiene que tener una víctima a la hora de robar. Quédate quieto, te mato. Claro, claro. Y a partir de allí... Si alguno se retoba es complicado para ellos, entonces aplican la violencia, ¿no? Sí, Diego, no llevaron mucho dinero porque decía recién Marlén que trabajan con billeteras virtuales. ¿Se llevaron mercadería? ¿Qué robaron en total? No, se pudieron llevar lo poco que había de dinero en la caja, no se llevaron mercadería, ya lo decía recién. Los celulares se robaron. Sí, a ver, es una cuestión... Claro, sí, efectos personales se llevaron de los empleados, pero es una cuestión que se va mucho en comercios de barrio. Si bien hay lugares donde se maneja efectivo hoy por hoy en negocios de estas características, el uso de las billeteras digitales, de las billeteras electrónicas, es muy común. Por eso a veces la plata de caja no es muy voluminosa y eso los pone como locos a los delincuentes porque quieren billetes, los billetes no están en la cantidad que ellos buscan y eso a veces genera más violencia. El tema es qué hacés, ¿no? Te lo pregunto, Diego, y si querés preguntarle a Marlén, Carlos, ¿qué hacés? Porque en un comercio de este tipo no podés atender a puerta cerrada como un kiosco. No, no tenés... Inclusive te mostramos la semana pasada en Zárate. Sí. En Zárate un delincuente de 16 años se metió por una ventanita chiquita así, rompió con la culata de un arma y se metió. O sea, por más que pongas medidas de seguridad, hoy lamentablemente los delincuentes están dispuestos a cualquier cosa. Bien.